Estados Unidos lo ha calificado como una epidemia y en México lo están considerando una crisis ya de salud muy importante. Buenas noches, Odalis. Hablemos un poco del trabajo que tienes hoy y sobre todo la incidencia de esa sustancia tan peligrosa en el país. Sí, buenas noches, Nuria. Se trata del fentanilo, una droga que es 50 veces más potente que la heroína y que causa preocupación en todo el mundo debido a la alta capacidad de adicción que tiene. Y nosotros no somos la excepción. La preocupación nos atañe porque muchos usuarios aseguran de que el fentanilo está en el país. Vamos a ver el reporte de investigación de Odalis Castillo. Se están muriendo demasiada gente. El mismo entorno mío, la misma gente donde yo estaba. Se están muriendo toditos. Pero yo me puse a analizar por qué se están muriendo, porque es que están mezclando el fentanilo. Eso no es un secreto para nosotros. Para nosotros los que usamos droga ya va allá en el capotillo. Allinson asegura que al tener una larga experiencia consumiendo heroína y fentanilo en Estados Unidos, sabe muy bien identificar los efectos que produce. Es por lo que primero empezó a dudar de la heroína que adquiría en capotillo. Luego, según narra, sucedieron una cantidad de muertes inusuales que le hacen mantener su tesis. Se está mezclando el fentanilo con heroína en República Dominicana. Se han muerto como 40. En un tiempo como de un año, de lo que yo conozco. El último se murió hace como un par de meses. Y es que el fentanilo es un opioide sintético que se utiliza como analgésico en pacientes con dolores intensos, especialmente en los que tienen cáncer terminal. El fentanilo se usa en las clínicas del dolor, en El Salvador Gautier, en todos los hospitales, en el Heriberto Peter, en los hospitales de cáncer. Se usa principalmente en parches. Y como le decía, el fentanilo es una droga noble que le quita el dolor a los pacientes terminales. Por supuesto, todos los oncólogos del país en algún momento han tenido pacientes que usan el fentanilo. Pero este es un medicamento altamente adictivo y por ello se expende bajo receta médica controlada. Los receptores opiáceos están en el cerebro y tienen tres receptores, el MU, el Kappa y el Delta. Pero el fentanilo, la capacidad adictiva que tiene el problema con la adicción y con el peligro, es porque afecta a los receptores. Su potencia es tal que puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Esta droga es conocida como la droga zombie, debido a que sus efectos pueden dejar al consumidor en un estado de inconsciencia y letargo. Porque produce unos efectos que los músculos, la mente, la forma de conversar, la forma de pensar, la forma de caminar, todos esos músculos se ponen blandos, se ponen, diríamos, incontrolables. Solo en Estados Unidos, según reseña la BBC News, el fentanilo en el año 2021 fue la principal causa para que se alcanzara el récord de más de 107 mil muertes por sobredosis. Este paciente, quien ha preferido mantener su identidad oculta por encontrarse en recuperación, explica que comenzó a usar esta droga en la Florida al principio sin saberlo, pues creía que estaba comprando heroína. Y la gente decía, por eso está bueno, porque eso es lo que nosotros queremos, una cosa que sea fuerte, así. Queremos la sobredosis, queremos ir a donde está causando sobredosis, que eso quiere decir que el material está bueno, pero era fentanilo. La mezcla de heroína y fentanilo que causaba euforia entre los adictos en Estados Unidos hizo que el fentanilo se volviera popular y ya lo solicitaban puro, además de que les resultaba más barato una bolsa de 2 miligramos. Una bolsa de heroína ya te puede costar 10 dólares, 10, 20 dólares. Fentanilo te puede costar 7 dólares, ahora mismo está a 4. Una bolsita de fentanilo es una dosis, una dosis. Yo me inyectaba, entonces con una bolsita de fentanilo yo tenía más que suficiente para lo que yo estaba buscando. Pero detrás de esta euforia y bienestar pasajero hay muchas consecuencias, desde una sintomatología inmediata que pone en peligro la conciencia, la salud física y hasta la vida. Es una cosa tan fuerte, que te digo, 24 horas, que tú te arrascas tan bien, te da una sensación de arraigarte el cuerpo y tú te llevas hasta los pedazos. Hasta los pedazos de la piel muchas veces cuando tú te estás arraigando, te lo llevas arraigando tan fuerte la sensación de eso que tienes por dentro de ti. Yo siempre estaba como un zombie, como dice. Yo siempre estaba poniendo, como durmiendo parado, durmiendo cuando yo estaba hablando con mi familia. Puede ser tu última dosis que consume, ya que el fentanilo es tan fuerte, que tú consumirlo puede instantáneamente causar tu muerte. El psicólogo Roberto Peralta, quien trabaja para el Centro de Atención a Adictos Hogar CREA República Dominicana, también venía escuchando estos testimonios con frecuencia en los distintos centros de CREA, por lo que se decidió a ir a Capotillo y se encontró con un panorama escalofriante. Yo vi a la persona bien deteriorada, bien desnutrida, con muchas llagas y mucha la piel calcomida. Su grabación fue realizada a finales de marzo de este año y en ella se ven los adictos conscientes de la situación que están viviendo, pero también atados a su adicción. ¿Cuánto tiempo tú tienes consumiendo heroína y ahora fentanilo? La heroína vengo consumiéndola ya hace 20 años. El fentanilo ha llegado a Santo Domingo a matar a la gente. Si te llevo un mes usando fentanilo, ¿cuál estoy arrepentido? Porque ya usted ve... Donde ellos se inyectan, causan fuertes infecciones, que hasta hay que estirparle muchas veces ese miembro, porque al infectarse, no tratarse con antibiótico debido, no ir al médico, ir al médico, no ir al médico hasta con temor de que ser víctima de los abusos o quizás de la persecución policial evita todo eso. Y el fentanilo, el fentanilo mucho más. Si continuamos viendo esta grabación de Capotillo, nos damos cuenta de cómo la adicción termina siendo más fuerte que buscar la seguridad física, y de ahí las infecciones y la piel se les infectan y se pudren en vida, pues usan agua sucia para diluir el polvo e inyectarlo en su piel. También se inyectan con jeringas usadas, por lo que muchas veces contraen enfermedades como la hepatitis y el VIH. ¿Qué pasó con los brazos tuyos? Eso no estaba aquí en el país, vino una droga que no dañó a todos, murieron mucho, porque tenían una pastilla que se llamaba fentanilo. La mayoría nos pusimos así, nos pusimos malo, casi yo misma me iba a morir. Es tanto que he rebajado demasiado más de la cuenta a través de esa droga que vino, esa pastilla. Uno de los adictos se drogó frente al doctor y tuvo que acostarse para poder soportar el efecto. Según dice en el video, estaba haciendo una mezcla con fentanilo. Le volvió a funcionar como un ser humano. En la conversación van narrando que piensan más en conseguir la droga que en comer. El joven comía avena con trigo sin ninguna higiene para poder aguantar y usar el dinero que tenía en drogas. La señora, que tiene como cama las piedras, pidió ayuda a las autoridades para poder salir de la adicción y no aguantó las lágrimas cuando pensó en su hija. Yo soy una madre, tengo un niño de tres años. Esta droga es del mismo diablo. Nosotros también visitamos la zona por los alrededores del hospital Moscoso Puello y encontramos otros usuarios de drogas que confesaron vivir en la calle. Hasta vimos sábanas en las aceras en evidencia de que la calle es su hogar. Estos dijeron que conocen a usuarios de fentanilo, pero argumentaron que en sus casos consumen heroína. ¿Usted ha oído del fentanilo? Sí. ¿Qué usted ha oído del fentanilo? ¿Qué hace daño? Mata a la gente, lo que está haciendo por aquí. Solicitamos una entrevista en la Dirección Nacional de Control de Drogas para tener información de qué están haciendo como autoridad para que la historia de Estados Unidos y México, como se ve en estos videos, donde personas jóvenes andan como zombies por las calles, no se repita en nuestro país. Y nos respondieron de forma escrita que las acciones corresponden a la articulación de diferentes instituciones del gobierno para continuar fortaleciendo los controles en el protocolo de entrega hospitalaria, inspecciones continuas de los establecimientos autorizados en el manejo de sustancias controladas y alertar al personal de la DNCD para que esté atento ante las eventuales apariciones de sustancias que tengan este tipo de componentes, opioides. También se encuentran investigando si existen muertes en el país vinculadas a esta droga para poder emitir una respuesta concluyente. La situación de México ha llevado al presidente López Obrador a proponer la prohibición del uso médico del fentanilo, lo que ha generado una gran controversia, debido a que médicos han abogado por la necesidad del fármaco para que pacientes que viven con fuertes dolores puedan usar el fentanilo como paliativo a su sufrimiento. Mientras, en Estados Unidos, según nos reportan desde La Voz de América, también se están buscando medidas. Esta situación ha hecho que la Casa Blanca ponga en marcha un plan para reducir las muertes por sobredosis mediante una estrategia que se basa en trazar un plan de consorcios internacionales para interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas. También pretende fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden nacional de Estados Unidos, así como acelerar el trabajo con el sector privado a nivel mundial y también potenciar la protección del sistema financiero de Estados Unidos del abuso de los narcotraficantes. Por último, desde el Ejecutivo estadounidense se insta al Congreso a que cierre las lagunas legales para las drogas sintéticas ilícitas. Se plantea además, y es algo que es necesario en República Dominicana, contar con el antígeno en las emergencias. Mi llamado es a que las unidades de salud pública deben llenar nuestras emergencias de este medicamento que se llama Narcan, que es el naloxone, que es un antagonista de los opiáceos. Desde la DNCD nos explicaron que hay natslozona en el país y están dispuestos a trabajar de manera conjunta con salud pública para abastecer de estos medicamentos en pos del bienestar humano. En conclusión, debemos estar preparados, pues las experiencias que han tenido otros países con el fentanilo son preocupantes. Estamos frente a una droga extremadamente peligrosa que está provocando una epidemia internacional y causando la muerte de miles de personas en todo el mundo. Es necesario tomar medidas urgentes para controlar su distribución y consumo y brindar tratamiento y apoyo a los adictos, pues estas personas pierden su familia, sus hogares, el trabajo y potencialmente la vida y hay que hacer algo ya.